¡Hey! ¿Qué tal mi gente de YouTube? Bienvenidos a un video más a mi canal y en esta ocasión les voy a mostrar las películas de colección de edición limitada de la tienda Target de Harry Potter y la versión especial en 4K Bueno, voy a iniciar, pero antes que nada quiero agradecerles a todos los que están viendo mis videos Gracias por entrar a mi canal, bendiciones para todos y si no se han suscrito a mi canal, por favor suscríbanse y regálenme un like o un me gusta Pero bueno, voy a iniciar con lo que les voy a mostrar que son las películas de edición limitada de Harry Potter de la 1 a la 7 edición especial para coleccionista de la tienda Target y las 8 películas en 4K en versión regular Y inicio, como ven pues, aquí está voy a moverlas para que vean que son películas totalmente nuevas y como saben, como soy coleccionista, pues las tengo en mi colección y les voy a mostrar, esta viene siendo la parte 7 totalmente nueva, la voy a poner por aquí esta es la 6, es nueva esta es la 4 y como les digo, voy a mostrarles por cada una pero antes que nada quiero que vean como vienen la razón por la que se las muestro es para que vean donde les conviene a ustedes agarrarlas y comprarlas a un precio económico para que esté de acuerdo a su bolsillo de acuerdo a lo que ustedes pueden gastar muy bien, ahora pongo la 3 aquí la 2 la 1 y espacio para poner las version 4K este se lo pegué aquí porque lo tengo en mi cuarto de películas donde tengo mis cosas de colección pero bueno, inicio y voy a iniciar con mostrarles la versión Blu-ray de edición especial que viene siendo esta que está aquí y como les digo, es versión Tardin muy bien vean como viene la caja viene del tamaño de de un disc de una caja de DVD vienen un poco más grande que los DVDs que los Blu-rays, perdón viene de esta forma si checan pues tiene arte las cajas son de cartón no son de madera y lo voy a poner por aquí aquí está propaganda de nuevo colección para que vean los artículos y esta es la copia digital que la voy a poner de este lado y viene con estas 3 cositas la piedra filosofal y si checan pues viene con más arte esta trae 3 discos es la película edición Blu-ray la material adicional de creando el mundo de Harry Potter y material adicional con la película en versión DVD vean como viene y voy a quitar los discos para mostrarles como viene la cajita por dentro como les digo esta edición especial salió en la tienda Target a la venta viene muy bien se las recomiendo pero si la compran en internet agarren la barata no paguen más de 100 dólares por esto no vale la pena gastar más de 1000 dólares por esta versión ya que hay gente que las vende arriba de 1000 dólares no conviene agarra esto cuando lo veas abajo de de 100 dólares que te convenga y si lo puedes agarrar a un precio más económico pues que bien pero más que nada te lo recomiendo que lo agarres en tu localidad en plataformas digitales locales porque ahí puedes agarrar más barato este tipo de artículos que en línea este también viene con la película y estas son las estampas que las voy a poner por aquí y aquí viene otro disco de material adicional antes se ponía un disco para sacar la copia digital viene siendo este lo voy a poner aquí y estas son sus dos postales que vienen con la película estas las voy a poner por acá que ahorita les voy a mostrar cómo quedan y este es un libro que viene con la película de Harry Potter 1 todas las películas de Harry Potter vienen con libro por eso les recomiendo que las agarren porque vienen muy bien ahora voy con la película de Harry Potter y la cámara secreta que viene siendo esta y como les digo todas las cajas vienen de cartón y vienen de esta forma esta es la copia digital la voy a poner por aquí más material propaganda esta es la cajita y esta la voy a poner por acá ahorita les muestro cómo quedan y aquí está me voy primero con el sobre que viene con dos estampas viene la de Severo Cessney y la de Hagrid la copia digital con disco como les digo al inicio de que empezaron a salir las copias digitales pues venían así con un disco para meterlo a la computadora y grabarlo y esta también viene con tres discos como ven ahí la película en Blu-ray material adicional de Creando el Mundo de Harry Potter parte 2 y la película edición especial de la cámara secreta en DVD con material adicional y de este lado pues aquí viene aquí dice lo que viene muy bien le voy a quitar los discos para mostrarles cómo viene ya atrás de los discos si checan pues trae la foto del castillo bueno continúo este lo pongo por aquí y ahora voy con la película de Harry Potter 3 que viene siendo esta si checan la película de Harry Potter y el prisionero de Azkaban trae una litografía que viene muy bien si checan si pueden apreciar se mueven viene muy bien la voy a poner por aquí y viene de esta forma el libro aquí está el material del arte de la cajita de cartón Harry Potter y el prisionero de Azkaban lo pongo por aquí y la carta el libro y las películas de la piedra filosofal no les mostré perdón de la cámara secreta no les mostré este libro pero como les digo pues viene muy bien lo más rapidito para que vean cómo viene y continúo con la película del prisionero de Azkaban y empiezo con el libro para que no se me vaya a olvidar chequen cómo viene les digo que les recomiendo esta edición si eres coleccionista agárrala pero agárrala a un precio económico que puedas solventar no pagues tanto dinero por este tipo de cosas y estas son las estampas que contiene material adicional la copia digital y la de Harry Potter y el prisionero de Azkaban trae a Sirius Black y a Hermione y Granger y aquí están las películas esta también viene con tres discos que vienen siendo la versión regular en Blu-ray versión regular en DVD y creando el mundo de Harry Potter parte 3 y ahora les voy a enseñar cómo viene de la parte de frente la caja vean cómo viene muy bien ahora voy a mostrarles la película de Harry Potter 4 ahí está la cajita aquí viene todo lo que contiene y voy a quitar esto de aquí para poderles mostrar la otra película como les digo este tipo de películas vienen muy bien pero agárrenlas en su localidad ya que en su localidad pues este tipo de películas valen muy económico y así puedes ver cómo vienen los artículos antes de que los pagues pero de todo si las compras en internet lo bueno es que en internet pues también tienen garantía y puedes regresar los artículos si no te gustan pero yo te recomiendo más que nada que si compras esto hágalalo barato muy bien y ahora voy con Harry Potter 4 Harry Potter y el cáliz de juego aquí viene aquí está trae todo lo que contiene muevo la caja si checan aquí viene la litografía que les digo que contiene aquí está las figuritas se mueven y quedaría así la caja ahora vamos a sacar el material adicional chequen el arte y vamos con las películas para que vean cómo vienen esta también viene con tres discos que voy a quitarlos para podérselos mostrar el arte que tiene por dentro abajo de los discos si checan pues viene muy bien y ahora voy con las fotografías este es el sobre de Harry Potter y el cáliz de juego la copia digital y propaganda y trae la tarjeta de Alastor Booty y Ronald Weasley esta viene siendo la 7 y esta viene siendo la 8 pero bueno me estoy yendo un poco rapidito para poderles mostrar todo a detalle y ustedes vean si les conviene agarrar esta oferta a comprar esto pero les vuelvo a repetir agárrenlo cuando lo encuentren barato y más que nada la razón por la que les recomiendo esta edición es por los libros que son 7 libros y más aparte este trae sus tarjetas coleccionables que vienen muy bien bueno continúo ahora voy con Harry Potter 5 Harry Potter y la orden del fénix viene siendo de esta forma saco la película y les voy a mostrar como viene la litografía me voy a ir un poquito más rápido porque no voy a alcanzar a mostrarles todo ya que estoy abajo del tiempo viene el libro viene las películas ya ven que si me tardo más he estado más traidos el youtube no me deja subirlo y viene su libro de colección muy bien que viene siendo este y ahora voy con Harry Potter 6 me estoy yendo rápido para que no se pase de los 15 minutos y el youtube me lo deje subir aquí están las películas esta viene nada más con dos viene de esta forma y aquí está el libro las tarjetas que trae esta película trae albus dobondor y a draco malfoy y la que trae la película de la oden del fénix trae a luna y a dolores strange y ahora voy con la película 7 perdón por irme rápido si no no puedo subir el vídeo la película número 7 viene de esta forma y esta viene también súper bien porque trae cuatro litografías fotografías y si checan viene más completa y esta la pongo por aquí y ahora voy con la edición especial en 4K como les digo esta película también se la recomiendo porque la trae versión blu-ray y DVD que viene perfecta para coleccionar ya que trae las dos ediciones si checan ahí está la película número 1 la 2 la 3 la 4 la 5 la 6 la 7 1 parte 1 y la 7 parte 2 y aquí está la versión blu-ray si no quieres gastar tanto dinero compra esta esta la puedes encontrar abajo de 50 dólares en Amazon totalmente nueva muy bien como les digo pues esto es toda mi colección de películas de Harry Potter edición limitada de Target perdón por irme rápido pero este si me paso el tiempo no lo puedo subir ahí están como pueden ver la edición limitada de las películas de versión versión Target y las películas de versión regular en 4K bueno gracias por ver mi vídeo si les gustó denle like bendiciones para todos y nos vemos en mi próximo vídeo hasta pronto bye bye